Era otra cosa, vos te fijaste que ese tipo no se habló nunca de droga, vos sabés que ese tipo aparentemente fue un tipo sano, no jorobó a nadie, aparentemente terminó su carrera mundanamente hablando, sabés de quién es ese off, no sé si estará hoy, que habla de las manos, que yo lo leo y es de Sandro, o de Anderle, no sé, y yo te digo esto, lo voy a hablar en la iglesia, pítica antes de salir, ¿qué hago? A ver si usted tal vez no se dio cuenta, y hay muchos que miran por internet, después que la pastora me presenta, pero antes que me presente la pastora, ¿qué es lo que hace el pastor? Saca algo que tenga que ver primero Dios, después el pastor, primero Dios, por eso le llamamos off, off se le llama en los teatros, cuando hay mosquitos ponen no, 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 off, en los teatros es la voz que se escucha en el aire, off, una voz en off, primero Dios, yo lo pensé cuando vine a este lección, primero la obra es para vos, entonces antes de salir, después que me presentó la pastora, antes de salir, el off, audible, y ese off es la canción de Sandro, que termina diciendo en las manos de Dios, entonces dije, qué bárbaro, habla de las manos asesinas, las manos que acarician, las manos de la madre, las manos de un niño, y estas son las manos que han castigado, papá, 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 son las manos de Dios, muy buena, muy buena, yo lo usé, no sé para qué lo ha abrazado de diablo en el mundo, no sé, yo lo uso para Dios, ¿está entendiendo? En el nombre de Jesús, lamentablemente, préstate atención, repito, y no atarnos a lo terrenal y sus tesoros, ni a nuestra profesión secular, nada te puede atar, entonces por eso el tema no caiga de tu firmeza, si estás firme en Dios, nada te puede atar, ni tu profesión, ni pariente, ni familia, vos tenés que saber si estás atado o no, hermano, no se falta, tanto estudio, esto no se habla en un mensaje, y es lo más primordial, hay personas que van a la iglesia y te han atado, hay personas que van a alguien, pero cómo hace el diablo para no atarte diabólicamente, o para no atarte en el espiritismo, ya sabe que no lo vas a, no vas a caer en eso, ¿cómo te ata? Con tus mismos parientes, esa que más la aplaude, no pastor, pero cómo, estás atado, y cómo sé si estoy atado, fíjate cómo vivís, uno tiene que estar libre de todas maneras, cuando va, cuando visita, cuando va, cuando vuelve, cuando saluda, cuando ama, cuando va a visitar a alguien, un pariente, estoy libre, tiene que ser libre, cuidar a un nieto libre, es malo cuidar a un hijo, ¿cómo hace malo, cómo hace malo cuidar a un nieto? Libre, en común acuerdo, en libertad, libertad espiritual, si no estás atado, y pero pastor yo soy cristiano, yo también soy bombero voluntario y canto la canción de Pai Tortella, yo tengo fe, ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver si estás atado? ¿qué significa estar atado sin estar anemoniado? Comprometido con algo y no podés soltar, no podés soltar, pero y bueno, pero es papá y mamá, es el nene, la hija, es el perro, el gato, y no podés soltar, y lo hacés con amor, lo hacés con amor, pero estás atado a algo que ya no se te respeta, porque se te pidió un favor y ahora te pasan por encima como poste caído, ya no es un favor, ya se te obliga, y a mí no no me obligues, no me obligues, porque va a salir de la lápida el otro, deja a este que está más manso, déjalo, déjalo así, entiéndelo del tema de la libertad, estás atado, puede estar toda la familia bárbaro, pero no estar atados, por eso hablé antes de la privacidad, otra de las cosas que no hablé, la privacidad es para estar libre, tener paz, tener alegría aunque estés solo, Jesús estuvo solo, Jesús ya estaba con el pueblo y se borraba a estar solo, Jesús bendecía al pueblo, gloria, estaba solo, Jesús ya estaba con los discípulos, gloria, pero después se fue solo, después no estaba ni con el pueblo ni con los discípulos, se fue solo, Jesús tenía privacidad, gloria a Dios, y a su nombre, gloria, libertad, es cuando la madre le dijo, le dice Jesús, esta silla hay que restaurarla, repararla, y María seguía amasando y dijo para sus adentros, pero salió para afuera, esa silla jamás será restaurada, porque él iba a ser crucificado, una libertad, no le dijo, chame, ché Jesús, antes que te revienten a palos, te encolame esa silla, estás atado, ¿a quién le estás atado? No estás atado a nada, ni a nadie, y la madre lo miró, cabizbaja, seguía amasando y dijo, esa silla no será restaurada, porque sabía que iba a ser crucificado, Jesús quería restaurar, en su libertad, en su privacidad, en su amor, voy a, mami, voy a restaurar la silla, bueno hijo, vos tenés una mama en la cabeza, esa silla no va a ser restaurada, o sea, hay libertad de actitudes y de pensamientos y de palabras, no es que haga una atadura, o sea, antes que te pase algo, vení y colame la silla porque te reviento, no, eso te reviento no sirve, esa conducta no sirve, tiene que ser libre para no estar atado, a veces el cristiano es cristiano, y pero yo soy cristiano, doy el diezmo, canto, bailo, zapateo, flamenco americano, le tengo mi devocional, todo lo que vos quieras, pero hay muchos que están atados, están atados, y a su nombre, para no, escuche, o sea, debemos emplear y manejar situaciones para no acumular tanto los bienes materiales, también atados por los bienes materiales, y esforzarnos más para, escuche, cultivar nuestro carácter cristiano, no es que está mal lo que hacemos, acá estamos hablando de cristiano, acá estamos hablando de la palabra con respeto, no es que está mal tener buenas actitudes, pero esas buenas actitudes te pueden llevar a estar atado, nivelar situaciones, balancear nuestra vida espiritual, enderezar lo que está torcido, la palabra no te condena, te está diciendo lo que tenés que hacer para vivir mejor, para ser feliz, para que tengas paz en todo lo que haga, lo que no te da paz, no es de Dios, y se hace mal, te cansás, y estás mal, y estás oprimido, y perdés un tiempo hermoso que es válido lo que haces, pero no se te reconoce, que eso, Teresa de Calcuta, no mi hermano, ayudo solo Dios, no querramos ocupar el lugar de Dios, eso no está en la Biblia, eso es maldición, sepa que el propósito de Dios para el ser humano no es destruido, sino recrearlo, sepa que Dios purificaba los cielos y la tierra con fuego, y luego hará una nueva creación de ambos, tanto tierra como cielo, entonces podemos mirar con gozo hacia adelante, o sea, hacia la restauración del mundo bueno de Dios, y en ese mundo estaremos los cristianos de ley, los que perseveramos a pesar de luchas y el maltrato que nos da la vida, ahí está, no es que está hablando mal la palabra, la vida te da maltrato, la vida te trata mal, la vida te traiciona, la vida te cansa, a pesar, Dios va a restaurar el cielo, la tierra y tu vida, pero Dios no quiere que estés atado, Dios quiere que seas libre, Dios quiere que se te vea libre, Dios quiere que se te vea con autoridad, Dios quiere que se te respete como libre de Dios, que se te valore y a su nombre. Lamentablemente, aunque muchos se nieguen a estas verdades bíblicas, esto sucederá. Segunda de Pedro 3.7, Pedro 3.7, se cayó una pestaña, Pedro, Pedro 3.7 dice así, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. No va a perseverar lo malo, no va a prosperar lo malo, el que anda en corrección, el que escucha la palabra, aparte te digo algo, mi hermano, si vos corregís algo en tu vida que al prójimo no le agrada, no sé si entiende, si vos corregís algo en tu vida, repito porque esto es importante lo que me revela Dios, si vos corregís algo en tu vida, aunque tenga que ver con familia, con vecinos, con familia, si vos estás corrigiendo algo, parte de tu vida, en algo que verdaderamente se te está tratando mal, el respaldo sobre tu vida va a ser de Dios. ¿Agarró el asuntito? Si usted está corrigiendo, no puede ser, esto es un maltrato, esto es un abuso, esto es lo que sea, usted corrige esas cosas hacia sus personas que están hiriendo, el respaldo de Dios va a ser para usted, porque Dios sabe que está haciendo buena letra, Dios sabe que está queriendo arreglar la situación, Dios sabe que está queriendo prolijar su vida, Dios le dice, ¿a dónde vas? Ponete a cuenta conmigo y trata bien a esa persona y después vamos a hablar, Dios te va a respaldar, Dios va a tirar un manto sobre tu vida, ¿de qué que tenés miedo? ¿Cuántas veces la palabra va a hablar? ¿Cuántas veces? ¿Hasta que te dejes sordo? Si te dejas sordo no vas a escuchar nada, escucha ahora que no, que oís, yo soy sordo. No caigas en tu firmeza y a su nombre, redondeamos casi. O sea, todo negativo, perverso, incrédulo, ateo, etc., padecerá como dice la Biblia y este tipo de gente ni se imagina que se le está guardado para el fuego y el día del juicio. Esa gente, vamos a suponer, la que te maltrata, la que hace cosas, esa gente, el inconverso, el que te maltrata, el mentiroso, el chismoso, el que no escucha la palabra, el que te burla, ni sabe que se le está guardando el fuego. Se le está guardando, se le está acumulando cosas para ir al fuego, se le está guardando reservado para ellos el fuego eterno. No sabe. Entonces, hermanos, si ellos no saben y no quieren cambiar de prender, cambie usted. Porque usted va a tener respaldo de Dios. Porque a esa gente Dios no lo respalda. Pero usted sí. Y a su nombre. ¿Se entendió? Al cristiano verdadero se le está guardado por la palabra, la vida eterna y en el cielo. Y al no creyente, ateo, perverso, repito, incrédulo, idólatra, religioso, negativo de Dios. Por la palabra, etcétera. Por la palabra, se le está guardando y reservado para ellos el fuego eterno. Hermano, lamentablemente hay que leerlo. Pero el que no se convierte a tiempo, lamentablemente se va a quemar. No porque lo diga usted, porque lo lee. Lo digo yo porque lo leo. Usted agarra el mismo texto y lo lee. Segunda de Pedro 3.7. A ver, Segunda de Pedro 3.7. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Está guardado. Nosotros estamos en el arca. Dentro del arca tenemos que pulir. Dentro del arca tenemos que pulir. Aunque gastemos muchas limas, empiece a pulir. Porque a usted, a usted no lo viene a condenar nadie. A usted lo vienen a salvar. Y usted pule. Uy, esto me equivoqué. Perdón, Señor. Esto va así. Ahí está. No, esto va así. Y pule, pule. Para eso está la iglesia. Para pulir, para escuchar, para entender, para aprender, para crecer y para no morir en el fuego. Lo que dice la Biblia. Entonces, si sos de Dios, no caigas de tu firmeza. Ahí viene esta revelación. ¿Cuándo caigo de mi firmeza? Cuando me dejo llevar por las sutilezas del diablo. Cuando me dejo llevar por las sutilezas de Satanás. Cuando me dejo llevar por las sutilezas de quien sea que te está envolviendo y te está envolviendo para arruinarte el día. Esas se llaman sutilezas diabólicas. Y a su nombre. Y, si no sos de Dios, entregale tu corazón a Cristo rápido y furioso. ¿La viste la película? Ya la vi mil veces. La que más me gusta cuando sale de un galponazo, 300 altos, para que se confunda quién es el nombre. ¿Cuántas dices? En una de las cosas que investigué, dice que son autitos. Que en cámara rápida van saliendo y los verdaderos son de verdad. Parece que en la cámara salen autitos con aumentos. Pero no pueden romper cada auto de esos, vale, dos palos. ¿Entendés? ¿Entendés? Entonces, mirá que bueno. Entonces, tenemos que entregar y tienen que buscar a Cristo rápido y furioso. Porque si no, un día recordarás a este humilde predicador que te dice verdades y ya no habrá retorno. gloria, sí, Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Ahora, escuchen. Hablo muy en serio, con todo respeto hacia todo tipo de gentes. Con la palabra todo, sin la palabra nada, Apocalipsis 19-20. Ahí empieza el palo para el diablo. Apocalipsis 19-20. Prende, preste atención, escuche, guarde y saque fotocopia. Apocalipsis 19-20, dice la palabra de Dios. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. La marca de la bestia la van a recibir los que se negaron a Cristo. Y entonces la bestia misma va a engañar a los que no recibieron a Cristo. Y le va a zampar la semia. Y la marca 6-6-6. ¿Entendió esa parte? Vamos despacio. Vamos despacio. Apocalipsis 19-20. Y la bestia fue apresada. ¿Qué bestia? ¿Quién la puede apresar? El Señor. Y con ella, escuchá, el falso profeta que había hecho delante de ella, la bestia, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. ¿Quién recibió la marca de la bestia? El que no creyó en lo que predicamos. Y la bestia fue atrapada. Y el falso profeta atrapado. Y recibieron la marca de la bestia. Los burlones, los que te critican, los que no les gusta el Evangelio, los que nos dicen que somos locos. Y la bestia fue apresada. Y con ella, el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. van a estar tan ciegos que van a adorar una imagen de un falso profeta. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufra. Esos son a la gente que han tenido la tría y no lo dicen un pastor evangélico. Acá está la Biblia. Hermanos, si te lo está en la Biblia diciendo, ¿por qué renegar? ¿Por qué hay gente terca si nosotros no tenemos nada contra la gente? Nosotros les decimos lo que dice la Biblia. Amén. Gracias, Señor. Apocalipsis 20.10 dice la palabra de Dios. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufra donde estaban la bestia y el falso profeta. Ahí se junta el combo. Ahí se junta los que arruinaban tu vida, los que te maltrataban siendo cristianos y te hacían padecer y vos decías, el pastor dijo en el nombre de Jesús que tenemos que pisar en la cabeza. Acá está ese tiempo, acá está. Y el diablo que nos engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él desde delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, y di a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios todos vamos a estar en la presencia del bueno y el malo porque Dios va a juzgar y los libros fueron abiertos, los libros van a ser abiertos para el bueno y para el malo y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. No se escapa nadie. Trece. Y el mar entregó los muertos que había en él. Ahí van a salir los del submarino, los del Titanic, los de los aviones, los del triángulo de las Bermudas, todo lo que el diablo quiso hacer van a salir para juicio y los que se tienen que salvar van a ser salvos. Con Dios no juega nadie. Y el mar le entregó los muertos que había en él. ¿Sabe los muertos que hay en el mar, no? Un pa, un pa, la, la. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos porque la autoridad de Dios entregaron todo, entregaron todo que había en ellos y fueron juzgados cada uno según su sobra. Catorce. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego también. Esta es la muerte segunda. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte segunda. ¿Por qué? Porque salieron del mar, salieron de las tumbas, resucitaron, Dios los hizo vivir muerte segunda y vuelven a morir al fuego. Pero nosotros, aunque moramos mañana, nos va a resucitar y vamos a la presencia de Dios. Y te dirá, pasá, bendito de mi Padre, al reposo de tu ser. Grande. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío. El lago de fuego es el destino final del impío. Pero es diferente del pozo del abismo, o sea, el anticristo y el falso profeta son arrojados en el lago de fuego y luego su líder Satanás. Esos que predican que son falsos profetas. ¿Quién es su líder? Muy bien. ¿No es juzgar? Es la verdad. Ay, pastor, pero puede haber un falso profeta. Sí, hermano, no estamos porque es bíblico. El falso profeta tiene que estar. Las iglesias truchas tienen que estar. Usted no lo puede cambiar. Yo no lo puedo cambiar. Por eso me dice, ay, pastor, yo escuché a un loco que estaba hablando mentiras. No juzgue, dejá lo que tiene que estar para que se cumpla la palabra. Vos tenés que fijarte en lo que haces con Dios. No mires al falso profeta. Agarró. ¿Qué te preocupa si tiene que estar? El trigo y la cizaña es lo mismo que quieras sacar la cizaña de las iglesias. Vamos, mamá. Vamos, me ayuda. ¿Me ayuda? Vamos a sacar la cizaña y le digo, ¿qué voy a sacar? A ver, la cizaña, levanta la mano. Vamos, papá, fuego. ¿Estás entendiendo? Deje la cizaña donde está. Deje la que está bien ubicada. ¿Por qué? Ahora se va, se va a reír. Porque la cizaña es bíblica. ¿Cómo, pastor, el bíblico? Tiene que estar. Cuando uno dice bíblico, no quiere decir que sea de Dios. Es bíblico que la cizaña tiene que estar. El trigo tiene que estar. Es bíblico. ¿Entendió? No caigas de tu firmeza. y la pregunta es ¿cómo puede una persona mantenerse alejada del sistema maligno? ¿Cómo? Primero, o sea, de vuelta, ¿cómo puede una persona mantenerse alejada del sistema maligno? Esa es la pregunta. Primero, las personas deben ser siempre más importantes que las cosas. Yo amo este banco porque este banco me permite sentarme, decorar un espacio, cantar en otro espíritu, pero vale más usted que el banco. Yo al banco le puedo hacer así. Y no voy al infierno. Si yo lo lastimo a usted, me quedo. ¿Está entendiendo? La gente no entiende ese idioma y está patinando mal. Está patinando mal. Entonces, ¿cómo puede una persona mantenerse alejada del sistema maligno? Las personas deben ser siempre más importantes que las cosas. Dos, no se enorgullezca de sus propios planes, escuche, actividades o éxitos. No se enorgullezca. Ay, porque yo soy el mejor comerciante del barrio. Hay cuatro ferreterías en la cuadra en que mejor atiende y el mejor precio tengo yo. Los demás se van a fundir. Yo solamente voy a ser el mejor ferretero de la cuadra. Tres, tenga presente que nunca se debe comprometer la voluntad y la palabra de Dios. No puede comprometer, no puede ser macana, no compromete las cosas sagradas de Dios. ¿Agarro? Ojo con el cinco. Haga lo que sea bueno, cueste lo que cueste. A veces hacer lo bueno, hermanos, cuesta. Estamos remando contra la corriente y a veces ser transparente y buena gente cuesta. Seis, participe en negocios que, escuche, participe en negocios que ofrezcan productos y servicios que valen la pena, no solo cosas que satisfagan los deseos del mundo. ¿Puedo hacer negocios? ¿Sí? ¿Vamos a hacer negocios? ¿Sí? Mañana encuentro un negocio, no negocio de local, un negocio. Un negocio. Y agarro, como estoy seguro de que esos negocios vuelen, agarro a mi hermano Claudio, Samuel, Elio, Norberto, Omar, che, está orado, hay que poner 100 lucas cada uno y este negocio va a ser fructífero para la gloria de Dios porque es bueno, porque es constructivo. ¿Y qué es pastor? ¿Qué es pastor? son unas maquetas, unos elementos para la gente que está descapacitada y esto lo puede ayudar a su sistema motriz. A ver si me refuta eso. Eso es un negocio. ¿Cuál es el negocio? Que me va a dar mucha plata y voy a beneficiar a muchos. A mí me gusta la plata cuando beneficio a muchos. ¿Está entendiendo? No sé si está entendiendo. No, vamos a un negocio, loco, vamos a ponerse lucas a cada uno, vamos a decir, que te escuchas, esto va a reventar a más de cuatro. ¿Y qué va a pasar con la gente? Que se muera, yo me llevo los lucas. Eso no es un negocio. Eso es un diabólico. Participe en negocios que ofrezcan productos y servicios que valen la pena, no solo cosas que satisfagan los deseos del mundo. Terminó el mensaje. Ahora, con respeto voy a estar hablando a toda la gente que mira por internet y también la iglesia si me están escuchando por radio, por dividir, por lo que sea. Sálgase urgente de esas cosas que satisfacen los deseos del mundo. O sea, si está en prostitución, sálgase. Sálgase. Si está en trata de persona, sálgase. Si está en homosexualismo, sálgase. Si está en lesbianismo, sálgase. Si maneja o es dueño de una casa de alquiler de mujeres para prostituirse, sálgase. No me venga que lleva el diezmo a la iglesia y el diezmo es de la casa de prostitución. eso no es es una locura. Sálgase y verá una tierra nueva y un cielo nuevo. De lo contrario, nada. Bueno, esa es la tierra nueva, la tierra de su vida. De lo contrario, si usted se sale verá una tierra nueva, un cielo nuevo, un cuerpo nuevo, una mente nueva, un corazón nuevo. De lo contrario, Apocalipsis, de lo contrario, Apocalipsis, 19, 20, dice así, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. 21 y último y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos, de las prostitutas, de los homosexuales, de las lesbianas, de todo. No se salva nadie. Por eso se andan esas porquerías ¡sálgase! Poderoso papá Si no se lo dice un pastor ¿quién se lo va a decir? No se lo dijo el pastor de allá de la avenida tal no se lo dijo el pastor de acá a la vuelta no se lo dijo aquel allá ¡se lo digo yo! Gloria y poder en la sangre Aunque no pongan ofrendas pero al cristiano Dios le dice bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del cordero bendito Dios entonces no caigas de tu firmeza si te sirve y te ayuda a crecer y a estar más fuerte ¡vene! un poderoso aplauso al rey de reyes ¡chamos! y a su nombre poné la mano en tu corazón y decí padre amado necesito tu prosperidad ayúdame Dios me encanta escuchar tu palabra estoy creciendo pero el problema económico lo necesito ahora tengo un problema económico ayúdame prospera mi vida necesito prosperar para pagar para cancelar deuda para cambiar para comprar para permutar ¡ayúdame! para poder ofrendar y desmar padre amado si no tengo ¿qué te voy a dar? ayúdame ayúdame al igual que me estás ayudando con cada mensaje predicado recibo sabiduría de palabra recibo autoridad y recibo prosperidad voy a ofrendar voy a colaborar para que tu obra siga ¡amén! ¡amén! ¡amén!